El horario oficial comienza el viernes 28 de abril y termina el 1 de mayo, el día de la Santa Cruz. Las cruces de mayo se disponen a lo largo del casco antiguo de Alicante y pueden ser visitadas a cualquier hora. No existe un recorrido fijo para los visitantes, cada uno es libre de visitar aquellas cruces que más prefieran. El puente de mayo se espera soleado y por ello los alicantinos van a disfrutar de varios actos. El viernes 28 se inauguran las cruces mediante una charla de presentación tras la que se celebrará una verbena nocturna. El sábado 29 de abril comienza con despertá y pasa calles del jurado por las calles adornadas con las cruces. A las puertas del barrio de la Santa Cruz en la calle San Rafael, al final de la calle San Rafael con la plaza del Carmen, recibimos el fin de semana y el principio del mes de mayo con una de las festividades más antiguas de la ciudad de Alicante. Las fiestas de la Cruz de Mayo en el barrio de Santa Cruz se celebran durante estos días, cuatro días de celebraciones para mayores y para pequeños. Por la tarde se inicia una segunda verbena también con música que dura hasta altas horas de la madrugada. Domingo 30 de abril, despertá y en la plaza de San Antonio, castillo inflable para niños. Por la tarde fiesta de disfraces y merienda popular en la calle San Luis. Por último, el lunes 1 de mayo, festivo, desde el mediodía hasta las 17.30, se realizará la entrega de premios a las mejores cruces. Las Cruces de Mayo de Alicante es la fiesta más antigua de la ciudad.